Si tú sabes quién eres Para que nos acerquemos en nuestro espíritu Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Aunque el diablo esté Esperándote Despierta y ábrete Brilla y enciéndete No, 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 no Si tú sabes quién eres 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 Si tú sabes bien que está dentro de ti Corazón para amar, sangre y besos para dar A la vista no serán tus interiores Están bien, dependiendo de ti sigue el momento para mí Ah, ah, ah Aunque el diablo esté Esperándote Despierta y ábrete Vida y ábrete Vida y ábrete Vida y ábrete Vida y ábrete